Este lunes arrancó la ya tradicional semana universitaria, durante la cual la UCR se llena de diversas actividades como la tradicional pasada, feria de artesanos, conciertos, conferencias, obras de teatro, entre otras. Al igual que el año pasado, uno de los eventos destacados fue la Boda Diversa, organizada por la Federación de Estudiantes. Como todo miembro de la sociedad es importante luchar por las cosas que consideramos injustas, que velemos por los derechos de las demás personas, no solo a los que estamos directamente afectados, sino porque todos tenemos un conocido, todos tenemos un familiar, todos tenemos alguien que queremos, que está en una situación en este momento que es discriminatoria. Para nosotros lo más importante es darle un mensaje a la sociedad costarricense de que hay una institución que es el matrimonio a la que solamente algunos tienen acceso, eso hay que cambiarlo, es una realidad que hay que transformar y a nosotros como federación, como movimiento social, como movimiento estudiantil, nos interesa seguir dándole ese mensaje a la sociedad costarricense. Y poco a poco, con el tiempo, eso se va logrando y ese tipo de actividades generan criticidad, por eso se invita mucho a los medios de comunicación para que vengan, difundan esta actividad y que la gente sepa que efectivamente hay que transformar algo dentro de la sociedad costarricense. En la actividad participaron parejas muy diversas, Rebeca y Jerlin, por ejemplo, a pesar de ser únicamente amigas, decidieron casarse simbólicamente para apoyar el movimiento y reivindicar este derecho. Apoya las diversas formas de amor y lo importante para esas personas homosexuales, el poder consolidarse como pareja. Sí, sí, por lo mismo, para enseñarle a la gente que todas las personas tienen derecho a tener esa, como ese, ese poder estar juntos, de poder estar en familia. Al igual que ellas, Ignacio Sancho y Daniela Quirós, se unieron a esta iniciativa y señalaron la importancia de este tipo de espacios en la universidad, ya que promueven la inclusión, la tolerancia y el respeto. Es muy importante porque como es la semana U, y para mí es la primera semana U, entonces, es así como para participar en las actividades, es así como muy chido y todo. Sí, sí, obviamente, el primer día de la U y parece una actividad bastante interesante, ya que es como para, no sé, crear una sociedad para todos, entonces, ¿por qué no participar? La FEUR espera que el próximo año más estudiantes participen y que de esta manera se genere conciencia y se elimine todo tipo de discriminación hacia este tipo de población.